¡Aplausos! ¡Aplausos! Pero deja que sienta otra vez Como se para el mundo Un eterno segundo Entre tus brazos al amanecer Quédate esta noche Una noche más Llévame hasta el cielo Solo una vez más Y mañana Podrás de nuevo echar a volar Quédate en mi cama Una noche más Quédate en mis sueños Mil y una más Y mañana Podrás de nuevo echar a volar Eres como un regalo Que la suerte me ha querido hacer Un premio que he ganado No sé que me lo ha hecho merecer Mírame a los ojos sin temor Que prometo no hablarte de amor Pero sigue tu viaje La vida está esperando por ti Que tengas buenos vientos Y que a veces te acuerdes de mí Y si en una tempestad Precisa hasta un buen puerto Ven y ponte a cubierto Aquí estaré mirando hacia el mar Mírame a los ojos sin temor Quédate esta noche Una noche más Llévame hasta el cielo Solo una vez más Y mañana Podrás de nuevo echar a volar Ni ni una Ni ni una más Quédate en mi cama Una noche más Quédate en mis sueños Mil y una más Y mañana Podrás de nuevo echar a volar Una noche Una noche más Quédate esta noche Quédate, quédate Quédate en mi cama Solo una vez más Y mañana Y mañana Echar a volar Ni una Echar a volar Quédate en mi cama Una noche más Quédate en mi cama Ni una noche más Y mañana